de lo que fue la investigación de la policía policial de la policía norteamericana de Barraquilla para el caso del doctor Puegas estos hechos ocurrieron el día 8 de junio, como bien recuerdan ustedes y hay dos escenarios en los que sucede este, de hecho uno es en la clínica Adelita de Char en Soledad y otro en Barra Vida Campestia de Barraquilla estas son todas las actividades que nosotros realizamos de policía judicial para llegar a la conclusión que más adelante les voy a mencionar pero quiero que ustedes pongan atención en dos detalles que tuvieron nuestros investigadores para comenzar a desarrollar el caso y para llegar a dar con el responsable por favor, silencio el primer detalle es la fecha que aparece en la captura de esta imagen de Instagram y la cual fue impresa en el suprájimo de entregarlo junto con esta foto esto fue fundamental para establecer que el mismo día que ocurrieron los hechos fue que se prepararon todas las acciones que se llevaron a cabo ese día y otro detalle que quiero que ustedes piden su atención es en esto en el momento en el que tomas la fotografía esta es la fotografía de entrada al edificio al lugar de la presidencia del medio en el momento en que es tomada esta fotografía aparece una persona que resultó ser un domiciliario y fue el detalle que nos permitió iniciar con el desarrollo de toda la investigación aquí vemos en la parte superior la fotografía del lugar de la presidencia y con esa foto que les mencioné logramos ubicar una cámara o aparte y mejor de esa foto comenzamos a ubicar qué había en el entorno y en qué momento fue que llegó ese domiciliario y eso nos permitió establecer una hora en la que esta persona que vaya a que fue sobre las 8 y 52 algo así y con ese dato de tiempo comenzamos a ubicar las cámaras y todo el entorno que se movió allí esto nos permitió llegar a un vehículo Audi que se parquea en la sede de frente de este conjunto presidencial es decir, aquí con ustedes lo ven y ustedes observan el domiciliario que va llegando en ese momento ahora en los videos lo van a ver un poco más en detalle y que fue lo que nos permitió tener la certeza de que ese vehículo Audi estaba comprometido con los hechos de amenazas a nuestro médico una vez identificado el Audi comenzamos a revisar todas las cámaras del sector fueron un total de 80 cámaras con 240 horas de video que se analizaron, que se digitalizaron y con esta digitalización y con esta revisión de cámaras logramos establecer en dos o tres puntos la identificación plena del vehículo lo que vamos a ver a continuación es la recreación de todo el tiempo que estuvo el vehículo rondando en el sector que fueron aproximadamente entre 40 y 48 minutos en el sector la primera cámara que lo coge es una que está ubicada sobre la calle tercera A número 2527 ese es el recorrido que hace inicialmente luego gira a la derecha y local para otra cámara entre la carrera 26 y la calle 4 del barrio Villacampeste si ahí como lo ven ustedes se parquea a un costado del centro comercial Plaza Bonino Barra Zucar duró aproximadamente un minuto aquí parqueado esta está ubicada en la calle tercera común 25 si luego el vehículo se moviliza por la carrera 51 frente al número 13370 para irse a la vía a la propuesta universitaria este es todo el recorrido siga no voy a borrar más en eso siga siendo todo el recorrido este es todo el recorrido gracias este es el movimiento aquí ustedes lo que están observando es los sitios por donde él pasa y por donde es cogido por cámaras siga 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 y ahí está el momento en el que llega vele una antes este es el momento en el que se parquea aquí durante los 25 segundos esta ya es una toma que nos permite determinar que efectivamente fue ese vehículo como ustedes observan el vehículo no hace un parqueo no al costado derecho de la vía todo lo contrario hace un parqueo al lado izquierdo de la vía se puede darse un parqueo la vía la vía